Sanatura por siempre estar con nosotros todos los días y ustedes dirán, ¿qué hago con billetitos en la mano? Nos encontramos con Genesi Zárate, sí, ella ganó dos fechas de gana, gana de Panamericana. Buenos días, Genesi. Buenos días, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y sigan piñando, escaneen el QR que sí se gana. Escúchame, Genesi, y no va a ser la única oportunidad que te puedas llevar los 200 soles, porque vas a poder participar de lunes a viernes y poder llevarte hasta 500 soles semanales. Así es, yo participé y gané. Genesi, estás ya siempre viendo desde las 4 y media, 7 y media de la noche, a las 4 y media sale el programa de Acércate a Rocío y a las 6 y 30 la Guzmán, que está, pero Dios mío, la viena. Excelente. Picantísima. ¿Cuántos años en Perú? Ya tengo dos años acá en Perú. Dos años, sí, y desde que llegaste a Perú sintonizas Panamericana. Sí, exactamente. Gracias a Perú. Genesi, como dicen, todo bebé viene con su pan bajo el brazo. Y al parecer esta pequeña bebé también, mírate, ¿cuánto tiempo tiene? Mañana cumple tres mesesitos ya. Ay, mira, ¿cuál es su nombre? Alaya. Alaya, ¿nació entonces el 20 de enero? Sí, nació el 20 de enero. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con estos 200 soles, Génesis? Ay, mira, ¿de quién son? Aquí está. Una bellena. Acá se invierte. Acá se invierte. Ha venido, pero reja. Bueno, mira, por favor, pocha de la vida, está preciosura. Mira el vestido bello. Ahora sí, bueno, sin mucho preámbulo. A la cuenta de tres, 50, 100, 150 y 200 soles para Génesis, cárate, que puedes seguir participando en el Gana Gana de Panamericana. Puedes llevarte los 500 soles de la semana, te los puedes llevar, así es, ya sabes, tienes que estar atento, quieres saber cómo tú también, al igual que Génesis, te puedes llevar dinero contante y sonante, mira lo siguiente. ¡Qué rico! Esta viernes, tus tardes serán más emocionantes. Prendeamos tu preferencia. Está con 500 soles por semana, con el Gana Gana de Panamericana. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar? Solo escanea desde tu celular el código QR, que irá apareciendo todos los días en el bloque de novelas, de 4 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche. ¡Y listo! Ya estás concursando por los 100 soles diarios. Nunca fue tan fácil ganar dinero por ver lo que te gusta. El ganador será anunciado todos los días en Préndete, de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Ya lo sabes, mientras más escanes, más oportunidades tienes de ganar con el Gana Gana de Panamericana.